Hoy la vida se ha vuelto tan difícil pues un favor te tiene que costar Para surgir no existe nada gratis Así es la vida, es la realidad Nadie te ayuda sin pedir nada a cambio El que lo hace, lo hace por interés Es deshonesto lo que hace la avaricia Dime cuánto es interés, cuánto vales El que persevera, logra abrir las puertas Si te cierran una, otra se abrirá Si es tu sueño, no te des por vencido Si perseveras, tus metas cumplirás Si es tu sueño, no te des por vencido Si perseveras, tus metas cumplirás La vida tiene algunos contratiempos Pero por eso no me hace amargar Porque en mi mundo no existe lo imposible Darme por vencido, eso nunca jamás Nadie te ayuda sin pedir nada a cambio El que lo hace, lo hace por interés Es deshonesto lo que hace la avaricia Dime cuánto es interés, cuánto vales El que persevera, lo hace por interés El que persevera, logra abrir las puertas Liza, lo hace por interés Dime cuánto es turista Y su juan Muy bueno Con Güterza Perca Trabajan